Marichales, nueva tienda del fornite Foco, peluchina, hace tiempo que no salía, como un mes o así, vale, estas skins, azuki, experta en munición, especialista en supervivencia, subidón de azúcar, vangarapugi, arre llamita arre, y ya está, no hay nada más, no, puede estar en la tienda hoy chicos, muy cortita, nada, dejar vuestro like y apoyarme, me calmo uno en la tienda chavales, adiós.